Tempo, The Bad Ass Elephant Este juego es un juego de plataformas Bastante centrado hacia la acción En el cual nosotros tenemos que No solamente derrotar a los malos Que son nuestros enemigos Que son una organización terrorista Al parecer que aquí tenemos en pantalla Sino que también tenemos Que rescatar a los ciudadanos Los cuales han sido capturados Tenemos la historia Inicial En la cual Un capitán recuerda sus campañas En el África Si me parece Y recuerda a su compañero Tempo Luego para llamarlo Me encanta ese pajarito Me recuerda demasiado a Goodstock Un estilo bastante alejado de los japonés El juego de partida Tiene un bien Bien accidental en el estilo del dibujo Sin embargo bastante agradable y bonito Y partimos Aquí tenemos nuestro amigo Tempo Nuestro super elefante genial Nuestro elefante rudo Tiene algunos poderes Como podemos ver Puede lanzar agua Para pagar los incendios También tiene Un dash Y también puede flotar Así que vamos a pasar por el tutorial Y tiene un poder que me recuerda demasiado al Sonic Que es este Que es el dash con Voltereta Hay que tener cuidado con la Con el explosivo También tenemos poderes A los estilos de Battletoads Battletoads Donde nuestro cuerpo se convierte En objetos Por ejemplo Un martillo No, o sea no va a que sea Un martillo El juego es bastante entretenido Sin embargo Tiene unos pequeños detalles Igual ya lo jugué En el cual Nosotros Tenemos varias rutas alternativas Donde A través de las cuales Nosotros ir rescatando Ciudadanos Los cuales están perdidos Lamentablemente Es muy difícil De volverse Por esa ruta Lo cual te obliga A tener que jugar La etapa Más de una vez Aparte de eso El juego es sumamente entretenido Se ve espectacular en HD Aquí tenemos otro Dacha El estilo Megaman No porque sea un elefante Va No va a tener agilidad Este es un elefante Bastante agil También podemos hacer así Un salto cometa Aquí recargamos nuestra agua Y apagamos el incendio Se maneja con el análogo De la manguera Bueno, la trompa Y nosotros aquí Completamos la primera acción Que es el entrenamiento El cual nos enseña las habilidades Se despide de su Pequeña bebé elefante Uy, está lindo Y hacia la sudan A rescatar los sudanos Vamos a adelantar esto Todo rápido Aquí nosotros seleccionamos Nuestra misión Y vamos para allá Vamos Tembo Un juego del cual uno no esperaría De una empresa como Game Freak Sin embargo En el cariño que le pusieron A la animación Y a los personajes Se nota La factoridad De estos tipos Que están acostumbrados A trabajar Con Con Nintorno Esto es genial Cada vez que uno rescata a alguien Se sube arriba del elefante Y bueno Y bueno Básicamente Este es el juego Con esto Con esto Ya terminaríamos Nuestro Cinco minutos De Tembo De Bad Ass Elephant Además tenemos La miel de Miel de Cacahuate La cual nos ayuda A recuperar las vidas Así que bueno chicos Este serían Los primeros cinco minutos De Tembo De Bad Ass Elephant Un gusto Y espero que les haya gustado Esta sección